Esto es una primicia, chicherito, chicherito, con gran faraón So, so, oh chicherito La gente de la paz, primicia 2018, no tuvimos nuevo Y vamos a dar la vuelta girando el cuerpo Ahora dice, gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira, gira tu cuerpo, gira Tu tío, tu tío, tu tío, tu tío, tu tío, tu tío, tu tío Y no lo puede ser, pero no lo puede ser ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué, Dios mío? No es momento, no es momento Déjala, déjala por pronto Tengo hijitos que son muy pequeñitos Llorarán, llorarán, volverán Me preguntarán, tu tío, ¿qué les diré? Ya se fue, ya se fue y no volverán Y lo cantamos todos ahora Ya nunca, nunca, nunca más volverán Nunca Ya se fue, ya se fue y no volverán Ya nunca, nunca, nunca más volverán Ya se fue, se fue, se fue y no volverán Ahora, como salgo lista Pobre mis hijitos Esperen a mamá en casa No sé cómo hacer Por eso es la cristalia de dolor Ahora Y no lo puede ser, pero no puede ser ¿Por qué, Dios mío? No es momento, no es momento Déjala, déjala por favor Tengo hijitos que son muy pequeñitos Llorarán, llorarán, volverán Me preguntarán, tío, ¿qué les diré? Ya se fue, ya se fue y no volverán Y lo cantamos todos ahora Como dicen Ya nunca, nunca, nunca más volverán Ya se fue, se fue, se fue y no volverán Ya nunca, nunca, nunca más volverán Ya se fue, se fue, se fue y no volverán Caramba Ama a tu mujer Ama a tu marido Porque no sabes cuánto carajo se va a ir Cuídalo, aprécialo, valoralo Cuando se vaya quiero verte, quiero verte Ahí, en el día Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Tú y yo Alza, que se va a ir Ese ha sido, ha sido Ese ha sido, ha sido Ese ha sido, ha sido Ama a tu esposa Y ese ha sido, ha sido Lo cantamos ahora como dice No puede ser, no puede ser Porque, porque Dios mío No es momento, aún es momento Déjala, déjala por favor El gran paraón dice Tengo hijitos, son muy pequeñitos Llorarán, llorarán por mamá Me preguntarán Me preguntarán Y yo que les diré Ya se fue, ya se fue Y no volverán El gran paraón ahora como dice Ya nunca, nunca, nunca más volverán Ya se fue, se fue, se fue Y no volverán Ya nunca, nunca, nunca más tarde Ya se fue, se fue Ya se fue, se fue Y no volverán Y no volverán Ya se fue, se fue, se fue Ya se fue, se fue Y no volverán Ya se fue, se fue Y no volverán Y todos juntos Gira tu cuerpo, gira Gira, gira Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Mucho niño Ese ha nacido el bracito 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 Lo que leyescas Y las polquenis Con muchos cariños a los colquenes ¡Saludos真的 caminhonenses! Hoy ya reviewed Joe Al bloque mayor Al bloque mayor Ahí va a estar partner板os con el bloque mayor ¡Salud! ¿Dónde está la juta decorader? ¿Dónde? 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 Así que baila loco como tú quieras Abajito, 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 abajito Más abajo, más abajo, más abajo y abajo y abajo Arribita, 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 arribita Bien parado, bien parado, bien parado Te están y gozando Chicos, y continuamos con la música Vamos Me equivoqué Me equivoqué al confiar en ti Amar Todavía Toda la vida te quedas Porque soy un buen guapo, culo Por eso, ya te digo Y dónde están las cervezas Arriba las cervezas Salud, señores Sí, sí, sí ¡Hey! ¡Voy a la vida! Yo quiero bailar con ustedes Me siento feliz Don Vidal Don Carlos Don Carlos Son las dos Caramba, qué bonita vida Arriba ¡Voy a la vida! 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 ¡Vacido por aquí! ¿Y lo veremos ahora? ¿Cómo dice? Te voy a hacer un mensaje ¿Cómo hace que yo no quiero? ¡Tení que estar contigo! ¿Por qué? ¿Siempre que no va a estar feliz? ¡Tira! ¡Eres el novio! ¡Un poquito! ¡Un capricho! ¡Santí! ¡Eres el novio! 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 ¡Ya no sigas! ¡Ya no! ¡Ya te comprendí! Si no quieres volver ¡Voy a rogarte! ¡De qué sirve luchar! ¡Si no me correspondes! ¡Es mejor resignarte! ¡Y desearte! ¡Alta gitana! ¡Sí! ¡Sobías! Ahora sí tú estás como Santa Rosa de Lima Este es más pecador De Santa Rosa no tiene nada, solo la corona De Rosa lo tiene, pero de Santa Maga dice ¡Exacto! Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Con Vidal, con Carlos, con la Eva, saludos a Carlitos, con la Torina Y decimos Cervezas arriba, cervezas arriba Cervezas arriba, cervezas arriba Cerveza por aquí, cerveza por allá Cerveza por allá, cerveza por allá Cerveza por aquí, cerveza por allá Ahora cómo dices Cerveza por aquí, cerveza por aquí, cerveza por aquí Si no quieres volver, no voy a rotarte ¿De qué sirvelo ya? Si si no ves a mi suerte Es mejor recortar y desear a ti ¡Eso! Porque las mentiras tienen panas cortas Y la verdad siempre se han adorado Y la verdad siempre se han adorado ¡Ya cantamos todos! ¡Ya cantamos todos! ¡El gran palaón! ¡Ya no sigas, ya no! ¡Ya no! ¡Ya no compré! ¡Canta más fuerte! ¡No quieres! ¡No voy a rotarte! ¡De qué sirvelo ya! Si no te conozco a mi suerte Es mejor recortar y desear a ti Y desear a ti Bailando, sobrantando ¡Así, así! Bailando, sobrantando ¡Así, así! Bailando, sobrantando ¡Así, así! Bailando, sobrantando ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Báilalo! ¡Eso, eso! ¡Básalo! Y la vuelticina me meto ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! Soy, soy, soy buena cumbia, cumbia, como habrá pasado Que todo me diga, para mí Sí, 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 con la mano de la rica, 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 la rica, la rica, tu tío Ay, mi vida, mi amor Qué bonito